Ya chicos, vamos a comenzar entonces. El tema que vamos a comenzar a ver es coordinación y regulación. Y esto, el que está encargado de hacer esto es el sistema nervioso. Entonces como objetivo vamos a comprender la estructura del sistema nervioso central. Eso va a ser lo primero. Y para eso quiero que vean unas imágenes que aparecen a continuación. Y me digan más o menos qué se les ocurre de las imágenes. ¿Ya? Ahí tenemos pupila, ¿cierto? La pupila normal, pupila dilatada, pupila contraída, ¿cierto? A veces se nos eriza la piel cuando nos hablan cerca, ¿cierto? Cuando nos dicen tenemos biología o la profe Romina, yo creo que a todos les ha pasado. O cuando les da frío, etcétera, ¿cierto? Tenemos expresiones también de miedo y acá el frío. Me gustaría saber qué creen ustedes que se relaciona o qué relación tiene esto con el sistema nervioso. Para eso les voy a abrir los micrófonos, ¿ya? O vayan mejor por el chat respondiendo si tienen algo que decir o qué es lo que se les ocurre a ustedes. ¿Ya? Vicente. Chiquillos, por el chat. Los sentidos, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Me preguntan. Lo vamos a ver en un ratito más. Pero qué... ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿O por qué? ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso con eso? Con que se no erice la piel, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Nos ayuda a sentir cosas, las reacciones, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la relación entre las imágenes y el sistema nervioso? Como ustedes decían, sentir cosas, ¿cierto? Reaccionar a ciertas cosas, etcétera. Pues bien. Nuestro sistema nervioso va a regular y coordinar las respuestas a estímulos, ¿ya? Internos y externos. En el caso de estímulos internos, por ejemplo, podríamos tener un alza de presión, ¿cierto? No sé, cuando comen mucho sienten que su estómago ya está... O ustedes están satisfechos, ¿cierto? Hay algo que le avisa a nuestro sistema nervioso que ya debemos parar de comer. Acá en esta imagen, que aparece aquí, hay un niñito tocando una rosa, ¿cierto? Y el niñito se pincha e inmediatamente saca la mano. Es el sistema nervioso el encargado de hacer que este reflejo se active o que esta acción se active, ¿ya? Recuerden que todo está en el sistema nervioso, ¿cierto? Cerebro o encéfalo, ¿cierto? Y médula espinal, que lo vamos a ver más adelante. Acá, por ejemplo, hay ciertos estímulos externos, como un sonido que nos indica que hay que dar el golpe a una pelota, por ejemplo. O ciertos olores o imágenes de cosas para comer, ¿cierto? Nos provocan ciertas sensaciones y salivar, por ejemplo, cuando parten un limón. Cuando uno se imagina solamente eso, causa una sensación inmediatamente en la boca. Y esto es todo respuesta del sistema nervioso. Acá me ponen los nervios y estímulos. Súper, súper bien. Nos dice Marcela, por favor, que pongan los nombres y el curso de quienes están ingresando a la clase. Por favor, chiquillos. Ya, es que yo estoy atenta entre el chat y lo que les voy a ir comentando. ¿Ya? Luego, tenemos como funciones del sistema nervioso. Tiene tres funciones, básicamente. Una es la sensorial, ¿ya? Que es captar en el fondo los estímulos, ¿ya? Por ejemplo, el frío, el calor, ¿cierto? Presión, etcétera. Todos esos son estímulos externos del ambiente. Y los internos, como les decía, por ejemplo, si a usted le sube la presión interna, ¿ya? O, no sé, algo te causa miedo, se libera adrenalina, ¿cierto? El cuerpo se prepara para defenderse, etcétera. También son estímulos. Entonces va a captar estímulos o sensaciones externas e internas, ¿ya? ¿Qué información es la que yo estoy recibiendo para poder dar una respuesta? Por ejemplo, si Benjamín Naranjo está ingresando. Si yo recibo una información externa, por ejemplo, frío, ¿ya? Hace frío y no estoy muy abrigada. Lo lógico es que me abrigue para no sentir frío, ¿ya? Por eso tengo que seleccionar una respuesta. No voy a hacer todo lo contrario de desabrigarme si hace frío, ¿cierto? Es como la información que yo estoy recibiendo que tenga la respuesta correcta. Entonces eso también lo hace nuestro sistema nervioso. Y finalmente efectora o causar un efecto que se relaciona con la respuesta que yo voy a dar al estímulo, ¿ya? Que sea la correcta. Por ejemplo, salivar ante el aroma de una comida. O como les decía, cuando se parte un limón o imaginar un, exprimiendo un limón, también genera cierta salivación que es justamente una secreción que se activa en base al sistema nervioso, ¿ya? La contracción muscular cuando se tirita, ¿ya? Si yo estoy expuesto a bajas temperaturas, comienzo a tiritar, ¿para qué? Para generar más calor, ¿ya? Para que mi cuerpo aumente la temperatura. Y todas estas funciones del sistema nervioso van a trabajar en conjunto, ¿ya? Las tres. Primero yo voy a captar el estímulo, ya sea del ambiente o interior de mi organismo. Luego esta información va a llegar a un punto donde se va a analizar y se va a decir, ya, necesito que se responda de tal forma. ¿Ya? Que esa sería la función integradora. Y la efectora sería dar una buena respuesta, una respuesta coherente frente a este estímulo, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Ya. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias, Manuel Orellana. Entonces, para que nos vamos haciendo una idea de cómo está organizado el sistema nervioso, tenemos lo que está dentro del cráneo, ¿ya? Del hueso de la cabeza, del cráneo, es el... El encéfalo, ¿ya? Que comprende al cerebro, cerebelo y varias otras estructuras que se las voy a mostrar a continuación. Y luego hay un cordón nervioso que atraviesa o que pasa por entre nuestras vértebras, por la columna, que sería la médula espinal. ¿Ya? Estas dos grandes estructuras son las que forman el sistema nervioso central, que es en el que nos vamos a enfocar hoy día. Aunque tenemos otra parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico, que sería todo lo que se ve en azul, que hay donde hay ganglios y nervios, ¿ya? Que son los que van a mandar la información al sistema nervioso central. Por ejemplo, si yo me pincho un dedo de la mano, esa información tiene que subir por nervios, ¿cierto? Hacia la médula y de la médula va a llegar al cerebro o al encéfalo, ¿ya? Donde se va a generar una respuesta, ¿ya? Pero tenemos como dos separaciones, sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula, y sistema nervioso periférico, donde están todos esos nerviositos que son como la parte nerviosa del resto del cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, Esteban. ¿No? Perfecto. Ya, seguimos entonces. De lo que decíamos nosotros, que teníamos el sistema nervioso central, hay distintas estructuras, ¿ya? Acá tenemos un encéfalo, que aquí vemos el nombre encéfalo, hay una flechita naranja, ¿cierto? Que nos indica que es toda esta estructura, todo lo que estaba dentro del cráneo, ¿ya? Adentro de esto, de esta gran masa nerviosa, tenemos distintas otras estructuras, como les decía, donde vamos a encontrar el cerebro, que es todo eso que está ahí, ¿ya? ¿Se ve el cursor cuando muevo el mouse? ¿Eso necesito saber? Ya, genial. Entonces, el cerebro es el encargado principalmente de movimientos voluntarios, de respuestas más elaboradas, de el aprendizaje, ¿cierto? Se relaciona con el aprendizaje, con la memoria y con el pensamiento, ¿ya? Es el centro principal de control del organismo. Siempre se habla del cerebro como una de las estructuras más importantes del organismo, ¿por qué? Porque controla muchas otras aristas del cuerpo, ¿ya? Genera respuestas más complejas, etcétera. Tenemos después el cerebelo, que es esta estructura que está acá, que se relaciona con la coordinación de movimientos musculares, con la postura corporal y con el equilibrio, ¿ya? Principalmente porque todas estas estructuras a veces comparten otras funciones, pero lo principal es eso, el cerebelo va a estar más relacionado con movimiento, con postura y con equilibrio. Después tenemos el diencéfalo, que serían estas dos estructuras, esta amarillita de acá y esta como rojita que se ve acá más abajo y corresponden, la amarilla al tálamo y la que está más acá, la pequeñita, al hipotálamo. Las funciones de estas dos estructuras son, el tálamo es quien recibe información o impulsos nerviosos de otras zonas del sistema nervioso central, por ejemplo, recibe un sonido, una canción, un loco amor de verano, no sé, cualquier cosa. O sea, recibe esa información auditiva, ¿cierto? Y la tiene que dirigir a otro lugar para generar quizá una respuesta, una sensación, etc. Si usted escucha una canción maravillosa y que justo se relaciona con el amor de su vida, con un romance de verano, el tálamo va a decir ya, esta información es auditiva, ¿cierto? Está en el sector como auditivo del cerebro, porque después vamos a ver que se divide en lóbulos, ¿ya? Pero por ahora recibió esa información, pero la va a enviar... Si uno escucha una explosión, la reacción será obviamente correr. Claro, obviamente va a reaccionar de inmediato para poder protegerse de alguna forma del peligro que podría ocurrir si hay una explosión, ¿cierto? Exacto, va a buscar una reacción más rápida y segura, sí. Pero en el caso, por ejemplo, Vicente, de lo que yo le decía, es una... Imagínese que escuchó una canción, una canción romántica, llega a una parte de su cerebro que tiene relación con los sonidos, pero a su vez, como es romántica y en el caso de la... Pero un poquito en el caso de la desesperación, ya, pero es que ahí actúan otros... como otros centros del sistema nervioso, ¿ya? Que tienen relación también con liberación de ciertas hormonas y neurotransmisores, que se lo voy a decir enseguida. Pero déjenme terminar con esta idea y de ahí les respondo a las preguntas, ¿ya? Lo que les decía entonces, si escuchan una canción, eso va a estar en cierto lugar del cerebro, pero a su vez, cuando el cerebro escucha algo que le recuerda ciertos momentos, va a ser el tálamo el que va a llevar esa información a cierta parte de la memoria del cerebro. Por eso dice, recibe información del sistema nervioso central y la envía a otros lugares del cerebro, o a zonas específicas del cerebro. Por eso les decía, si escucha algo, que le recuerde, no sé, a cierta persona, va a ir a una parte de su cerebro donde diga, o te acordáis de aquel verano cuando escuchábamos ese perreo intenso, no sé, cosas que a ustedes le puedan remover o le haga recordar ciertas cosas. Como ejemplo, el hipotálamo, por su parte, es el encargado, tiene dos funciones súper importantes. Una es nerviosa, que se va a encargar, por ejemplo, de la sensación de saciedad, de hambre, o de mantener los ritmos del sueño, pues dormir de noche, supuestamente, en el día estar despierto, cierto, que se le llama vigilia a eso, y la secreción de algunas hormonas. ¿Qué tienen que ver las hormonas acá? Eso lo vamos a ver más adelante, pero el hipotálamo relaciona dos lugares muy importantes, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino, o sea, va a relacionar la parte que está controlando el sistema nervioso y también lo que se relaciona con hormonas. Por acá me sopla la profe Ebe, que si el tálamo, la estructura anterior, está dañado, hace que personas, en vez de escuchar y estar en silencio, comienzan a hablar, como ejemplo, taldo. Como el taldo, sin querer o controlar. Eso es un síndrome, que claro, si hay una parte dañada, tampoco pueden controlar ciertos impulsos nerviosos. Gracias, profe Ebe. Luego de esto, de esas estructuras, chiquillos, no noten nada porque todo esto después está definido, ya yo solamente les estoy mostrando las estructuras y dando función, pero todo esto está. Tenemos el tronco encefálico, que serían esas tres estructuras, mesencefalo, protuberancia anular y bulborraquídeo, que se ubican acá. Mesencefalo, protuberancia, bulbo, y estas tres estructuras son el tronco encefálico. ¿Qué función cumple el tronco encefálico? Es conectar principalmente el encéfalo, lo cierto, con la médula espinal. ¿Ya? No, no es necesario anotar, pero bueno, mejor aún, si lo anotan. Entonces, esta estructura, o estas tres estructuras, tienen como función, aparte de conectar al encéfalo con la médula espinal, controlan la deglución, o sea, el proceso de tragar alimento, la tos, el hipo, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. ¿Ya? O sea, se relaciona un poco con lo que es el acto, reflejo de tragar y además, con cosas que se relacionan más con la respiración, ¿ya? Como la frecuencia respiratoria y todas esas cosas son incontrolables. Nosotros no podemos controlar el hipo, no podemos, no podemos aguantar la tos, pero hasta cierto punto. La deglución tampoco, porque cuando ya el alimento está en algún lugar que está haciendo, está como a punto de ser tragado, tampoco yo ya puedo controlar este movimiento. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto de las funciones que cumplen estas estructuras? Yo sé que los nombres son un poquito complejos, pero van a tener todo para ustedes. Ah, exacto. Sí, si lo anotan ahora, se ahorran lo... tener que anotar después, pero yo les voy a mandar igual el PowerPoint. ¿Ya? Entonces, acá, como les decía, tenemos todas las definiciones. Cerebro, estructura más grande del encéfalo, actúa como centro del control del organismo, regula movimientos voluntarios, interviene en aprendizaje, pensamiento y memoria. Cerebelo, segunda estructura más grande del encéfalo, participa en la coordinación de los movimientos musculares, mantención de la postura corporal y el equilibrio, el diencefalo, que era donde estaba el tálamo y el hipotálamo. Tenemos el tálamo que recibe la mayor parte de impulsos nerviosos provenientes de otras estructuras del sistema nervioso central. Va a ser la sigla, ¿ya? Cuando hablemos de sistema nervioso, va a ser SN. Si es central, SNC, si es sistema nervioso periférico, SNP y así, ¿ya? Y los distribuye a zonas específicas del cerebro. El hipotálamo participa en la regulación de la temperatura corporal, control de hambre y de sed, ¿cierto? Contribuye a mantener los estados de vigilia, los patrones de sueño, regula la secreción de diversas glándulas. En esa parte es donde lo vamos a relacionar con sistema endocrino o con lo que tenga que ver con hormonas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. El tronco encefálico, decíamos que conectaba la médula con el encéfalo, ¿cierto? Y participa en deglución, tos, hipo, regulación de presión arterial, frecuencia respiratoria y cardíaca, ¿ya? Y todo esto va a quedar para ustedes. Acá tenemos una imagen donde aparece el encéfalo, ¿cierto? Tenemos el tronco encefálico, que es lo que va a unir al encéfalo, ¿cierto? Con la médula, ¿ya? La médula acá está un poco más amplia, donde podemos ver que es un cordón nervioso, ¿cierto? Que atraviesa todas las vértebras, ¿ya? Y la función de la médula es una vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo conduce impulsos nerviosos desde el encéfalo y hacia el encéfalo y participa en las respuestas reflejas, como por ejemplo en esta del niñito que tocaba las espinas, ¿cierto? Y al tocar las espinas, al tocar las espinas, él sacaba la mano inmediatamente, ¿por qué? Porque eso es un reflejo, no es una información que llegue al cerebro, yo elaboro una respuesta y diga, voy a sacar la mano, sino que simplemente uno lo hace o cuando toca la plancha que está caliente, ¿cierto? Yo no pienso voy a sacar mi mano de la plancha, ¿cierto? Entonces, en la médula es donde se generan las respuestas reflejas, cuando Chico tocó la plancha obviamente intentó sacar las manos en algún minuto, me imagino. nos queda súper poquito tiempo, pero tenemos una actividad en Cajud, así que los invito a ingresar a Cajud, abran la aplicación porfis para que podamos responder unas preguntitas que se relacionan justamente con lo mismo que estábamos viendo ahora. ¿Nadie lo tiene descargado? Cajud Pucha Ya, pero si no alcanzamos, no importa porque después vamos a tener más clases, lo que sí les voy a adelantar antes, ¿ya? Por si nos quedamos sin tiempo, se ve la pantalla de las diapositivas, ¿cierto? Sí, es online. Ya, chiquillos, es que antes de, o por si nos quedamos sin el tiempo, les quería avisar de que quedó esta tarea, ¿ya? Son preguntitas que se relacionan justamente con lo que estuvimos viendo ahora, y ustedes me tienen que mandar las respuestas a mi correo que aparece acá abajo, ¿ya? para que dejemos registro de que trabajamos hoy día, y esta va a ser la tarea que va a ser evaluada en el fondo, ¿ya? Son cinco preguntas, así que por favor, cualquier cosa, si nos quedamos sin tiempo, ustedes ya saben, les voy a mandar este PowerPoint, y esta es la tarea, y necesito que la hagan, y me manden, puede ser en un Word, cualquier cosa, ¿ya? una foto si quieren, pero al correo por favor, para que quede el registro, y no se me vaya a perder, ¿ya? Ahora sí. ¿Tienen un Cajut entonces por ahí? vamos a ver si logramos jugar a ver qué aprendieron, si les quedó más o menos claro, son preguntitas súper sencillas, pero es lo que vimos hoy día. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Se puede ver el código o se los envío por el chat? Ese es el PIN, 6784990. Ahí está. ¿Pueden ingresar? Ya, habemos varios. Ya chiquillos, como nos queda poquito tiempo, vamos a hacer este jueguito súper rápido para los que alcanzaron a ingresar. comiencen. ¿Son verdadero y falso? ¿Era verdadera? ¿Era verdadera? ¿Era verdadera? ¿No? Vamos por la segunda. ¿Cómo no se ven las preguntas? ¿Cómo no se ven las está arriba la pregunta? ¿No se ven? Oh. Acá dice, el tronco encefálico participa en la deglución tos e hipo. El tronco encefálico participa en la deglución tos e hipo. ¿Verdadero? ¿Pero por qué no se ven las preguntas? Ya yo se las digo. El cerebro es la estructura más pequeña del encéfalo. El cerebro es la estructura más pequeña del encéfalo. que no se daña el hipotálamo. ¿Qué hipotálamo? ¿Qué hipotálamo? ¿Tendrá problemas con el sueño, la vigilia, hambre y saciedad? Si alguien se daña el hipotálamo, ¿tendrá problemas con el sueño, la vigilia, hambre y saciedad? ¿Quién es Diego Divier? Que lo felicito al profe Fabián.